hola amigos bienvenidos al canal de rancho 5 talentos angus les saluda su amigo jesse colón me encuentro en la huerta de nopal estamos cosechando mira no más que chulada de cosechada que tenemos detrás de nosotros ya están cortando aquí otro grupo viene y los los cura aquí en esta mezcla que les voy a enseñar acompáñenos en este vídeo amigos y les enseño cómo nos va este año en la cosecha hola buenos días hola amigos aquí estamos con con los trabajadores están recogiendo hoy hoy ya estamos con osvaldo a ver manda un saludo osvaldo osvaldo cómo vamos en en la cosecha cuánto llevamos cosechado ahorita va muy bien los echados de una sola melga más arriba de una sola melga llevamos casi ya tenemos ahí en un montón 7500 y todavía vamos como la mitad de la melga entonces aproximadamente esta melga nos va dando arriba de unas 14 mil plantas por melga ok a pesar de que aquí el año nosotros fue muy seco nos ha estado dando buena cosecha a pesar de la sequía ok y las plantas tienen un buen tamaño y muy buen peso casi la mayoría o prácticamente todos rebasan los dos kilos dos kilos dos kilos y medio entonces cuántas plantas están llevando en cada viaje aquí el máximo le estamos poniendo al remolque dos mil plantas dos mil plantas en cada viaje en cada viaje prácticamente es lo que le cabe le cabe un poco más pero el remolque es de tres toneladas y es mucho peso para el remolque no puede con más y ponerme a un lado para que se adelantan un poquito a ver Osvaldo díganos cómo cómo han ido podando aquí empezamos con con esta melga y le quitamos prácticamente todo lo único que le dejamos a la planta madre a la primera planta que plantamos le dejamos los dos brazos dos pencas que son los cargadores para el próximo año ok esos cargadores prácticamente no no se quitan nada más se quita todo lo demás todo lo demás es la cosecha ok entonces aquí vamos a ver una planta que le dejaron sus dos orejas es igual como ésta más o menos este cuánto hacemos sacado en cada planta cuando vemos por medio le hemos sacado un promedio de cinco plantas por cada nopal ok entonces aquí en esta melga cuántas plantas son es una la melga son de tres mil quinientas tres mil quinientas plantas y no todas están produciendo igual entonces así sacamos un promedio mira este aquí apenas de este año empezó a brotar este aquí no más tiene un cargador que hay algunas plantas que no más dieron una y se les sigue dejando su cargador después con el tiempo van a van a producir el otro brazo y ya se forma bien el nopal por eso algunas tienen ya quedaron bien formadas y otras no más tienen un cargador se les quita todo se deja el cargador y para el siguiente año vuelve a producir el cargador y de la planta madre produce más entonces ya se vuelve ya se forma aunque osvaldo a ver enséñanos cómo va el planta aquí pues mira aquí cargamos la planta y podemos ver a una planta de muy buena calidad muy buen peso muy buen tamaño y prácticamente va toda pareja prácticamente no hay ninguna que te diga que va si va una que otra pero normal una pequeña pero incluso así de pequeñas son plantas ya también macizas y éstas ya producen pero prácticamente llevamos plantas de dos kilos dos kilos y medio incluso tenemos plantas de que sobrepasan los los tres kilos esta pesa casi unos tres cuatrocientos tres tres kilos y medio tenemos planta está a pesar de la sequía que nos produjo porque la huerta realmente nos produjo poco por la sequía que no se nos tardó demasiado el agua era para que nos hubiera producido más en promedio nos debió de haber producido arriba de ocho plantas por nopal y a pesar de eso nos está dando cinco plantas por nopal pero de muy buen peso prácticamente de dos kilos y medio a tres es un excelente peso para plantar los sí verdad si tal vez no se nota por bien del tamaño del peso pero una vez que lo levanta sientes que están llenos de agua verdad si se sienten bien llenas y bien macizas si no no van tiernos bien macizas hoy también quiero mencionar algo que alguien dijo en los comentarios que es bien correcto cuando estamos hablando de los de las toneladas que levantamos por hectárea si estamos hablando de la planta incluyendo el agua verdad sí sí entonces también podemos tomar eso en cuenta ese es muy correcto si levantamos ponle 80 toneladas 100 toneladas en una hectárea pero ya quitando el agua todavía viene siendo mucho y esto es una planta perenne sea nomás lo plantamos cuánto tiempo dice que planta que dura una planta de estas yo he escuchado y bueno hice de plan de huertas viejas nopales dura en producción casi 20 años pero yo conozco huertas viejas huertas de nopal espinoso como por ejemplo de este que duran incluso más 30 40 años quizás ya por viejo su producción ya es menor pero es una como siguen produciendo es un tiempo bastante considerable entonces aunque aunque le quitamos en el porcentaje de humedad ponle un un 80 por ciento tal vez 90 por ciento de agua todavía estamos hablando de de que unas a 10 a 20 toneladas por hectárea de materia materia seca materia seca y se siembra una vez cada 10 20 años y no hay no hay cosecha como como el nopal verdad y tiene muchas ventajas por ejemplo como nosotros hacemos la sopa de nopal lo enriquecemos para que aumentar la proteína pero incluso esta planta así sino más se la da al ganado picada le está llevando agua en la sequía prácticamente si una vaca adulta se anda tomando alrededor de unos 40 50 litros de agua al diario si usted le lleva 40 40 kilos de nopal a una vaca prácticamente se está tomando 30 litros de agua y el animal ya no más va al tanque al bebedero y ya no más tomaría el resto ya no tomaría tanta agua y esa es la ventaja del nopal para la sequía tenemos agua si exactamente si en este año que no llovió tanto y vamos a tener que cargar agua pues eso significa que vamos a correr cargar menos agua y aparte de que también les está dando alimento y hay casi también como cosechamos tarde por las lluvias tardes que llegaron pues casi llegando la gente pueden plantar su su huerta verdad prácticamente nosotros ya la podamos ya la dejamos unos días que sea soleada la estamos curando y prácticamente ya cuando se vaya ya cuando llegue a su destino prácticamente ya la pueden plantar sí sí muy bien aunque entonces ya no lo voy a entretener lo dejar van a llevar toda esta carga aproximadamente 2000 plantas aquí ya para que la gente ve otros me han dicho y cuánto espacio toma la planta en cuando llega donde lo voy a guardar pues un un remolque lleva dos mil plantas y tal vez más casi cuatro toneladas aquí prácticamente lleva un poco más un poco más de cuatro toneladas pero se ve la remolque si está cargada estamos cargando ahorita con el tractor aunque osvaldo vamos a grabar también donde están bajando van a bañar ahorita y ahorita vamos a bañar ok vamos a enseñarles esa parte también muy bien vamos a grabar ¡Gracias! Ok Osvaldo, explícanos aquí lo que están haciendo. Aquí nos encontramos bañando la planta, curándola, con una mezcla que se hace con sulfato de cóbrica. Especialmente se baña para evitar que, como las heridas están frescas, y también por el movimiento se pueden llegar a lastimar, es para evitar que se infecte de hongos o alguna enfermedad específica de nopal, es para prevenir todo eso. También es para el momento de trasplantarla, eso nos ayuda mucho para que también la tierra no le haga daño, no se vaya a pudrir por una herida que fuera o algo de cuando se entierra, no se vaya a pudrir. Ok, entonces aquí primero llenan el baño y luego van sacando los de abajo, ¿verdad? Y luego van sacando las de abajo, las que ya están mojadas, y aquí las vamos en un montón. Ok. Ya listas para cuando venga el camión, cargar y mandarlas. Ok. Dice que aquí son como 7500, ¿verdad? Aproximadamente. Muchas gracias amigos por habernos acompañado en este video, espero que les haya gustado. Si tienes alguna pregunta, puedes dejarlo en el comentario. Si le interesa planta, todavía tenemos planta disponible. Tenemos la planta a 6 pesos cada penca, ya más de 10 mil plantas a 550 la penca. Es una huerta certificada, estar libre de plagas y enfermedades, y trabajamos con fleteros locales aquí que pueden ayudar a transportar la planta directamente a su rancho. Comuníquese conmigo amigos al área 494-106-6787 y con gusto les atiendo. Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!